¡Suscríbete! 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 Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Estoy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo 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 Aquí me tienen embriagado Llorando de rabia en un bar Brindando con su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy en el olvido Estoy ahogado en un bar Muy desesperado Muy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un bar Yeah San Alice y Sanacol Dicen que ha bebido nuestro conductor Debido a su mal estado Al final hemos chocado Después de tanto ruido Hemos salido como hemos podido Desde noche destoplado No entiendo nada Estoy tan atontado No ha habido capes heridos Hasta hemos salido vivos Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas Viajando en corte Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara El disco está cerrado Y como un loco Él se lo ha pasado En las turbas siempre derrapando Continuamente se la está jugando Unas luces vienen deslumbrando Cierro los ojos y ya estoy jugando No sé qué pasa al lado Sé para ver la que se ha armado No ha habido capes heridos Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas Viajando en corte Siempre acompañando a la madrugada Que a veces nos enseña su mala cara No ha habido capes heridos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está penando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra de mí Aún no hubo un hombre en París Aún su nombre es de mí El hombre lobo está en París Su nombre es de mí La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a venir Mientras se está penando Lobo un hombre en París La luna llena sobre París Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, voy en desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui, y no te encontré En el parque, en mi plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Quisiera que me digas una y otra vez Te quiero, baby, te quiero Siempre te quedes con esta lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azul Eso ya lo sé, que besas con quemaduras de veneno y miel Que me has cambiado No hay problema, no hay problema Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente, enamorando de ti Y en plena noche de la iguana Y en plena noche de la iguana Y en plena noche de la iguana No ha habido cafés heridos, ya hemos salido vivos Ya que siempre estamos sufriendo de noche, siempre tomando cosas, cantando en coche Siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara No te acerques en este momento, podría estar ya No me toques, estoy desolada, me siento muy mal Crisis brutal, crisis, crisis, crisis mortal Crisis brutal, crisis, crisis total Hace tiempo que vengo diciendo que quiero cambiar Unicaso me siguen lavando, puñal tras puñal Crisis brutal, crisis, crisis, crisis mortal Crisis brutal, crisis, crisis, crisis fatal Un grito en la noche, para no llorar Un grito en la noche, liberación final Chalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ni siquiera me creo tus cuentos, no lo intentes más No te acerques, no te acerques, no te acerques, te quiero y no quiero dejarme hasta más Vienen y van Crisis, 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 sin avisar Crisis, crisis, crisis Vienen y van Crisis, 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 sin avisar Un grito en la noche, para no llorar Un grito en la noche, liberación final Chalalalalalalalalalalalalalalalalala Déjame entrar en la alberca de tus ojos Déjame entrar en la alberca de conmigo Yo no te obligo, nena Déjame entrar Déjame entrar en toditos tus rincones Déjame entrar en toditas tus pasiones Déjame entrar a tu alma Déjame entrar Quiero vivir en tus mundos, ser tu dueño Quiero vivir en la casa de tus sueños Yo quiero todo contigo Déjame entrar Dicen que soy un hippie indecente No me importa lo que diga la gente Solo me importas tú Déjame entrar No me importa lo que diga la gente Déjame entrar Deje clavarme ya En la alberca de tus ojos Y me ayudaré Deja clavarme ya en la alberca de tu oído. Deja clavarme ya y déjame entrar. Si yo fuera mujer tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito criminal y del hombre macho. Si yo fuera mujer podría publicar miles de razones del secreto de Don Juan. Las carcajadas nos harían llorar. Si yo fuera mujer a mí no me tocaba un tonto con coche y música de fondo y un pose de John Wayne me daría el gusto de violarle a él. Que si nada de igualdad volte al violador, premia la infidelidad, cesaría probar eso que ellos llaman nuestra libertad. Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, yo me tendría que querer. Te quiero y te extraño. Nada es igual al ayer. Nada es igual al ayer. Nada es igual al ayer. Te espero, te espero como ya nunca espera el mar. Te necesito. Y vivo, atado, ansentible en tu carnal. Atado a tu luna, oh no. Yo puedo tocar el fuego, puedo hasta quemar el hendero, pero no me pidas que te deje de amor. Me llevo clavada como una espina en mi costador, dando despacio. Y quiero, sepas, que esto está planeado por amor. Poco de amor, nada más. Vuelvo a rastrañar, vuelvo a rastrañar, vuelvo a rastrañar. Vuelvo a hacer que estés despierta. Las mil y una noche, porque estoy, a dar un sentimiento. Solo estoy, a dar un sentimiento. Vuelvo a hacer que estés despierta. Como ves el coco, y ella te digo una cosa normal. Y ahora vamos a dar discoteca. Si no tienes cuidado, te envuelven las piernas. Bebes un poco, te haces el loco, dices a una niña, disimular. Has sido tú, que crees que no te he visto Has sido tú, soy de cocodrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco Has sido tú, has sido tú, has sido tú Has sido tú, has sido tú Luz, roca es la luz, luz de neón Que anuncia el lugar, baile con palapar Y adentro la noche es música y pasión Sol, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor El corazón a media luz Siempre se entregará Mar, todo el ambiente huele a mar Mucho calor Sudor encendan bien, su dulz sabor a sal Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar Soy, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit La idea continúa en la mirada, casi sin creer, se me escapa, se me entra, no se acaba, casi sin creer, no hay nada ya, no hay nada ya, tocarte por dentro de esa, no puedo nadar, no hay nada tímida, volarme en el tiempo volar. Aires, hay al aire, el viento no, el viento, el viento no, que sin ti soy nada, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Una fuga, un SOS, una parada, casi sin creer, ni la duda en sentimiento transformada, casi sin creer. No hay nada ya, no hay nada ya, tan bellos caerán tus pies, no hubo, no habrá, no hay nada tímida, de quien es el cielo, de quien. Aires, hay al aire, el viento no, el viento, el viento no, que sin ti soy nada, sin ti yo no, sin ti, sin ti yo no. Aires, hay al aire, el viento no, que sin ti, 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 sin ti. Aires, hay al aire, el viento no, que sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Aires, hay al aire, el viento no, que sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Aires, hay al aire, el viento no, que sin ti, sin ti, sin ti. Aires, hay al aire, el viento no, que sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Aires, hay al aire, el viento no, que sin ti, sin ti, sin ti. Música Tan solo dime que me amas y dejaré de ahoyar la luna Que no entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos Rocéame de espejos, quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión, obsesión Una bola de destino te puso en mi camino No voy a ver, voy a la vida Voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi pierna exista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión ni la entrevista No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Yo cuando era niño nunca fui muy listo Tocaba el peado con un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí y en everywhere No necesito a nadie Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer No tengo por qué vivir No tengo nada de nada Si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien Intentar sobrevivir No tengo con quien bailar Descaces por Madrid Si yo no te tengo a ti Si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas ¿Qué será de mí sin ti? ¿Qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti ¿Para qué quiero vivir Si yo no te tengo a ti? ¿Qué será de mí? un mago en la ciudad, que actuaba en un local sin mafias. Le robaron la ilusión, su viejo truco le falló y se escondió. Uh, ah, ah, lágrimas al suelo, uh, ah, ah, nunca más le dieron. Vi un payaso fracasar, solo sabía hacer llorar, vaya gracia. Una tarde en la función, todo el público río y yo lloré. Uh, oh, ah, lágrimas al suelo, uh, ah, ah, desapareció. No tengo ganas de hablar, no tengo más que decir, qué puedo ya declarar sobre lo de ver, No voy a hablar de Vietnam, no sé pelear ni mentir Solo me gusta mirar debajo de tu piel No es solo una excusa Te quiero tanto, te quiero tanto Aunque el cielo se ponga, no jode tanto mi fin Quiero contar hasta diez, quiero cantar para mí Vas a ayudarme a volar, vas a dejarme sufrir Solo te pido mirar debajo de tu piel Es lo que me gusta Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto Mi boca me hará una noche El aire entrará otro amor No voy a hablar de lo que pasó Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto, te quiero tanto Solo esta vez Solo o si yo Solo o si yo Ya no me destines Solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina Vendas fantasías pero muy bien igual Y hoy me ganas otra vez Si ya no hay nada que perder Búscala ser bien Algo diferente en la moneda igual Nada en la mujer Solo alguien que espera verte en los demás Y flan las huellas de tus pies Que el negro borra cada vez Una y otra vez Es que no lo ves No, si no quieres Otro amor prohibido Otro amor prohibido Un que está escondido en mi corazón Dentro del abrazo Lejos del abrazo Lejos del abrazo Nace una canción Y blan las huellas de tus pies Que el negro borra cada vez Que el negro borra cada vez Una y otra vez Una y otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Es que no lo ves No, no lo ves No, no lo ves Si no quieres Una y otra vez Otra vez Otra vez Es que no lo ves No, no lo ves No, no lo ves Estoy parado Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que fue De lo que será Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Pasando la muralla Se hacen realidad Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Fue el desaparecer Desaparecer Estoy parado sobre la muralla Que divide Todo lo que amé De lo que amaré Estoy mirando Como mis heridas Se cerraron Y como se desangra Un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Fue el desaparecer 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 Música ¡Gracias por ver! 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 Quedé ahogado entre tus muslos y tu miel Quedé dañado cuando te fuiste con él Quedé tan solo que he perdido la razón Caí en tu fuego y estás quemando el corazón Como de abaste me metiste, me estás callando el corazón Como de abaste me perdiste Estoy perdido en las venas de esta ciudad Extrañándote en la orilla de este bar Como una rosa que está en medio de la mar Me estás mandando suavemente Y sin piedad Como de abaste me metiste, me estás callando el corazón Como de abaste me perdiste Ay, 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 ay Como de abaste me metiste, me estás callando el corazón Como de abaste me metiste Ay, 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 ay Si quiero vivir, tendré que olvidar Y voy a volar, por favor Si quiero vivir, tengo que olvidar Y voy a volar, por favor Y voy a volar, por favor Seré el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tú recibo el beso de sufrir Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Y tú, tú y yo No dirás que no No dirás que no No dirás que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada, adorado, enemigo Huracán, 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 repatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Seré tu amante bandido 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 Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Pasión privada, adorado, enemigo Huracán, huracán, abatido Me perderé en un momento contigo Por siempre Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Seré tu héroe de amor Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte Y ya no estabas más Me colgué Del vagón Que ya empezaba a correr Entusiasmado Como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas? ¿Cómo te llamabas? No pude ni siquiera decir hola ¿Cómo te llamabas? No pude ni siquiera decir hola Chau. 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 Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame que estaré. Si decidís cambiar el rumbo, es desequivocada o no. No importa la brisa del rumbo. Eres un amigo en quien confiar no lo pienses más. Estés donde estés. Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame que estaré. Las tornerías, fría, y llámame. Cadenceió. ¡Gracias! 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 En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir con el fuego de el arquecer arde la hierba no hay camino que ¡Gracias! 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 Acompaño a mi sombra por la avenida mis pasos mis pasos se pierden entre tanta gente busco una puerta una salida donde convivan pasado y presente pronto me paro alguien me observa levanto la vista y me encuentro con ella y me encuentro con ella y ahí está ahí está ahí está ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá la puerta de Alcalá una mañana fría llegó con Carlos Tercero con aire en cine se quitó el sombrero muy lentamente bajó de su caballo con voz profunda el hijo azul la cayó ahí está la puerta de Alcalá ahí está ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá la puerta de Alcalá canteros con casaca con arcas de otras tierras con farrones que llegan inventando la guerra milicias que resisten bajo él no pasarán y el sueño eterno como viene se va y ahí está ahí está ahí está la puerta de Alcalá ahí está ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá para la puerta de Alcalá la puerta de Alcalá ¡Suscríbete al canal! 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 No hay camino que llegue hasta aquí y luego pretenda salir Con el fuego del atardecer hace la hierba En algún lugar de un gran país olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Un jinete que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo los he dejado Los hombres de amor saben si lo son Pero los quieren creer Las madres que ya no saben llorar Ven a sus hijos para ti La tristeza aquí no tiene lugar Cuando nos vistes vivir La, 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 La... ¡No, no, no!